El Hospital Universitario de Saltillo realizó con todo éxito la donación múltiple de órganos este jueves. Gracias al espíritu altruista de la familia de un paciente que desgraciadamente tuvo muerte cerebral o muerte encefálica por un accidente vial. En este caso logramos recuperar lo que son las córneas, lo que es hueso, lo que es hígado y riñones, corazón, lo que es pulmones. Desgraciadamente no logramos conseguir un receptor apto para estos órganos. Es un paciente masculino de 25 años, como les menciono dura seis días en la unidad de cuidados intensivos. Desgraciadamente las lesiones que presentaba en su cerebro fueron de tal magnitud que se fue deteriorando hasta llegar a la muerte cerebral. Por lo menos 100 pacientes de los 25 mil que esperan un órgano recibirán la vida que le regaló este joven. Ha referido en repetidas ocasiones que le gustaría ser donador si llegara a pasarle algo. Los familiares aceptaron dar este paso de fe y de esperanza para mucha gente. La procuración de órganos se realiza con todo respeto y transparencia para los familiares, cuya disposición para regalar vida es determinante. Con la cámara de Roberto Fuentes para RCG informó Eduardo Sarabia. Gracias por ver el video.